Nuestro instrumento se llama maraca y está elaborado de morros, tiene frijolitos por dentro, encontramos por ahí unos palillos tecos y nada más hemos colocado acá un poquito de pintura. Suena de esta manera. Este instrumento es elaborado por Mamed, llamado manguerófono y suena de esta manera. El huirocito está construido con un bote de algo para una moto y un tubo de papel. Y este remorro con una ramita de tubilote, se llama maracasita, y la congasita, que es un bote con chapa, y suenan así. Bueno compañeros, tengo el gusto de presentarle un instrumento muy típico, que le he puesto como nombre la caprichosa, porque al principio quise hacer una flauta, pero no me salió. Y después he hecho un huirocito, que suena así. Y después he hecho un bote con chapa, que se llama la que se mueve, porque el cuerpo debe de movernos para que agarre un buen ritmo. Buenas tardes compañeros, bueno yo he hecho dos, bueno este ya estaba hecho, pero si me gustó el sonido que se puede escuchar de esta. Y la maraca, ¿verdad? que me acompaña mucho y que me gusta una maraca también, así que esto ha sido mi instrumento. Yo hice una maraca de una tapadera y unos ganchos de las cortinas de baño. También hice un chaco, la verdad que no sabía el nombre. Lo hice con unos audífonos arruinados y una bocina arruinada también. Solo recupere lo bonito. Y hice el de lluvia. Ahí está, eso es lo que yo hice. Buenas tardes compañeros. Mi instrumento es una maraca rollista. Está hecha de un gote de café listo y con arroz adentro y será de esta forma. Está hecha de un gato. 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 Bien, pues buenas tardes compañeros. Comparto con ustedes mi novedoso instrumento musical. Este se llama gato lluvia y suena así. Aplausos. ¡Gracias!